Coahuila fue víctima de un embargo porque se está enfrentando un proceso que le acredita una derechohabiente, la cual fue víctima de que le retiraron de su cuenta miles de pesos. Por un cobro ilegal a una derechohabiente, este lunes el despacho jurídico CAFI, en compañía de un actuario del Poder Judicial del Estado, embargó la delegación del Infonavit en Saltillo. El abogado Héctor Javier Rodríguez explicó que a su clienta le cobraron 70 mil pesos de más por un crédito que ya había pagado, por lo que solicitaron el reembolso del dinero y los intereses generados. Ella tenía un crédito con el Infonavit, lo liquidó, le dieron su liberación de gravamen, lo normal, ¿verdad? Ella deja de trabajar por un tiempo, vuelve a trabajar y cuando ella vuelve a trabajar se da cuenta que le están descontando otra vez el crédito. Alrededor de las 11.20 de la mañana, los demandantes arribaron a la oficina ubicada en la calle La Fragua para señalar para embargo una cuenta y cinco impresoras multifuncionales con las que se cubre el monto reclamado, que ronda en los 197 mil pesos. Demandamos ese pago del indebido por la vía civil, la juez nos otorgó la razón, en la liquidación, porque también pedimos intereses, en la liquidación el Infonavit aceptó que sí, que ya estaba pagado, que todo, aceptó todo, pero pues a la fecha no han pagado. Al respecto, Gustavo Díaz Gómez, representante de la delegación del Infonavit en Coahuila, aseguró que no se trató de un embargo, sino de la notificación de una orden de reintegro de la cual ya tenían conocimiento, misma que ya está autorizada. Es muy importante desmentir el rumor del supuesto embargo o Infonavit. Esta mañana, por protocolo y derecho, se recibió un documento notificando una orden de reintegro. Ya teníamos esta orden, ya la teníamos en proceso por un cobro incorrecto. Además, aclaró que el procedimiento de reintegro va en tiempo y forma a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda a nivel central. Agregó que las actividades en la delegación de Saltillo continúan de forma ordinaria. Las oficinas están recibiendo a los derechohabientes en sus horarios normales de 8.30 de la mañana a 2.30 de la tarde. Con imágenes de Gerson Cardoso, para Telezócalo, Diana Martínez.